Música Gracias amor, Dios me lo dejiste cantando Y por celebrar, año más de vida Me has dado Señor Salud y libertad Y por eso me lo dejó decir Y la iglesia de Dios Felicidad Hoy te cumple un año más Música Música Las bendiciones Música 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 Gracias amor, Dios me lo dejó decir Música 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 Salvele a Cristo y para siempre, tú vivirás. Salvele a Cristo y para siempre. 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 ¡Gracias! Vamos a hacer una oración, voy a invitar a hermano Pastor Elías, que puede bendecir la vida de esta familia, ya que pues, todo comentamos en las manos de Dios, y Dios es el que nos da salud y vida, el tiempo que Él tenga para nosotros. Hermano Pastor. Y ya estamos por finalizar nuestro compromiso aquí con ustedes, el agradecimiento total para nuestro hermano Patricionador, Benjamín Casanel, por patricionar la transmisión hoy desde la comunidad de Aldeapuj, Zipacapa, San Marcos, y con la familia de nuestro hermano Basilio López y López. Finalizamos esta grabación para YouTube, si les gusta este video, suscríbanse a nuestro canal, y para así, para seguir subiendo más videos. Continuamos. Zipacapa TV, Canal 14.